Asamblea Legislativa Recuerdo la primera vez que fui a grabar a la Asamblea Legislativa en el año 2017. Para mí fue una experiencia muy impactante, pues nunca había ido y tenía desconocimiento de cómo era el comportamiento de los diputados en ese entonces en las sesiones plenarias. La verdad que uno está acostumbrado a ver la Asamblea Legislativa en la televisión o en las redes y uno se hace una idea de lo que está pasando, pero realmente mientras las cámaras no están enfocando a la persona que está hablando o a las personas que están exponiendo un tema, alrededor de las cámaras están sucediendo muchas cosas y eso fue para mí muy impactante. Sentí que la Asamblea era como cuando uno está en el colegio y de repente el profesor lo llaman el coordinador y se quedan solo los alumnos. Sentí que había mucha irresponsabilidad de todos los diputados y pude observar cómo, cómo mientras otras personas exponían sus puntos de vista negociaban entre ellos sus pactos. Es bien fuerte, bien curioso, bien impotente ver cómo hay una farsa o había una farsa mientras se mostraba algo en la televisión o en las redes a la sociedad salvadoreña, cómo realmente es el comportamiento de ellos o cómo era realmente el comportamiento de ellos en esos momentos. La verdad, ahorita en el 2022 estamos conscientes que es una asamblea nueva, es una asamblea en teoría diferente y que quedó pendiente con el hecho de poder ir y observar cuál es el comportamiento de ellos, más allá de lo que se está proyectando en un circuito cerrado, que es lo que se transmite a la audiencia. Entonces, para terminar este video, dejo un poco el ambiente de cómo se vive la asamblea y lo que no se ve en las cámaras y también el comportamiento que tienen en estas imágenes, el reflejo de todo lo que ahora se conoce de ellos. Más de 5.000 empleos indirectos que genera la empresa Canva, aquí no se trata de defender a una empresa, si no se trata de defender el empleo de los trabajadores. El salvador necesita 55.000 nuevos trabajos anuales, de los cuales no se está creando ni siquiera el 10% de lo que se requiere. Pero ¿cómo vamos a crecer? Si cuando tenemos reformas como estas para proteger el empleo, para proteger la inversión, para ser el país competitivo ante la nueva situación global de la pesca, si cuando todos los países centroamericanos están dando incentivos, insumos para atraer inversión y retener la que ya tienen, también le llaman a estas cosas impuestos. Si de impuestos se tratara, deberíamos de examinar esta tablita de los impuestos que han recolectado los últimos siete años de los dos gobiernos del FNVN. Estamos hablando de más de 4.238 millones de dólares de impuestos. ¿Qué han hecho con este dinero? Ni siquiera funciona el cuerpo de la Unión, ni la infraestructura, ni los planes de desarrollo para la zona ambiental, ni el marco más que le dimos un préstamo. Y ahora se quieren terminar los 2.000 cuestos de trabajo que genera esta empresa en el oriente del país.